Bueno, estamos de la C de Roca con el campeón de segunda de estos torneos de Cincinnati. Luego tres horas de batallar duro con Sergio Marinelli. Bueno, le pudiste sacar un poquito la diferencia en el tercer set de lo físico. Por lo menos eso es lo que se vio de afuera. No sé vos cómo lo viste un poquito. Sí, no, pienso que fue duro el partido en sí. Todos los sets fueron bastante largos, casi una hora. Y bueno, nada, en el tercero me sentí un poco mejor físicamente. Por ahí pasó un poquito la diferencia. Había un lado de la cancha, me habías dicho que estaba medio complicado. ¿Cómo lo manejaste eso? Sí, tuve que... luché más contra mi cabeza, contra Rosa. Porque la verdad que ese lado estaba mal, estaba mal, mal ahí la cancha. Y nada, me caí un millón de veces. Luego también se arregló un montón de veces. Y bueno, nada, no pudimos cambiar la cancha encima porque era la que estaba mal. ¿Trataste entonces de ganar también los games del lado donde te sentías cómodo también? Sí, creo que gané eso el 100% y del otro lado no ganaba uno. Bueno, el primer torneo que ganás acá en el circuito tenis. Así que me imagino, contame cómo fue la expectativa de los partidos que te fueron tocando y bueno, y el de la final. Nada, creo que es algo que tengo que corregir, que pasó en todo el torneo, los cuatro partidos que arranco un bitenso siempre jugando y me cuesta soltarme. Pero bueno, nada, trataré de corregirlo para el torneo que... ¿Y torneos así ya habías jugado lo que es en otro lado, Nico? Sí, sí, jugué uno de Bateni que había llegado a la final y perdí y jugué un tecuando uno del otro. Ah, mirá. Bueno, de mi parte, felicitaciones por el torneo, que no es fácil ganar un torneo acá en el circuito, que todos los partidos son difíciles, más en segunda, así que doble de mérito. Y bueno, porque te animaste a hacer la nota, Nico. Dale, gracias. Y bueno, vos, no sé si querías saludos ahí o dedicar a alguien lo que es esta nota. Sí, sí, a mi donador, a mi donador, que siempre me apoya. Dale, gracias. Y acá la señora que se bancó las tres horitas, también. Dale, vamos. ¿No? Bueno, Nico, gracias, eh. Listo, gracias a vos. Dale.